Hola, hola amigos de Mundo México, en esta ocasión les quiero compartir un bello panorama de lo que es mi huerto, vean aquí sembró mi mamá lo que son tomates, acelgas y rabanitos, vean, 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 vean que bonito se ve todo verdecito, vean, 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 aquí tenemos lo que son las acelgas y también pueden ver acá, bueno, vamos a ver, aquí son las acelgas, para que lo vean claramente, aquí ya está un poquito más grande y también aquí tenemos lo que es la mata de tomate, vean, 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 vean y claro, acá enseguida tenemos lo que son nuestros rabanitos, ya lo pueden ver, pues en esta ocasión cosechamos lo que son los rabanitos y les quiero presumir, vean, vean, vean vean, 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 estos son los rabanitos, mmm, que sabrosos y deliciosos, vean, aquí por ejemplo en México los preparamos cortándolos en rodajitas y con limoncito y sal y déjenme decirles que están estupendo, saben, en esta ocasión también está acompañándome una de mis mascotas favoritas y es mi gatito, vean, vean, también está disfrutando este día así que vean, 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 aquí lo maravilloso de México, se los estamos compartiendo a ustedes así que recuerden no dejarse de suscribir aquí a su canal en Mundo Mexicano porque traemos muchos, pero muchos videos para cada uno de ustedes